Música Póngase de pie un segundito si puede donde está por favor estírese un poco Y ya que tiene una copia de la palabra del Señor Le voy a invitar que lo abra en el Evangelio de Lucas Evangelio de Lucas que es un Evangelio maravilloso Quiero recordarle algo a aquellos que ya lo saben y contarle a otros Que el Evangelio de Lucas fue escrito por un médico Se le llama el médico amado, el médico amado Y curiosamente colegas y amigos en el Evangelio de Lucas encontramos revelaciones preciosas Pero estas revelaciones no salieron de un recuerdo sino de una investigación Puedes ir conmigo investigación, es curioso es una investigación Resulta ser que Lucas nunca tuvo un contacto directo con Jesús O sea nunca compartieron, nunca caminaron, nunca se conocieron de darse la mano Pero Lucas el médico amado hace una investigación Y habla y dice las cosas que entre nosotros fueron ciertísimas Miren cuando hablamos de doctrina a nivel de Biblia Tiene que haber sido mencionado tres veces algo para que sea doctrina Ustedes reciben doctrina en diferentes etapas de su carrera Pero este Evangelio de Lucas y quiero que me acompañe al capítulo 9 versículos del 59 al 62 Nos habla de una historia maravillosa y es la mejor invitación de Jesús La mejor invitación de Jesús Hay un adaje en nuestro país que dice dime con quien andas Y te diré donde terminas Dime con quien andas y te diré donde terminas Porque muchos de nosotros seguimos lo que vemos no lo que debemos hacer Vamos al Evangelio, Evangelio de Lucas capítulo 9 versículos del 59 en adelante Doy lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y todos decimos amén Y dijo a otro, ¿qué le dijo? Sígueme, ¿qué le dijo a Jesús? Sígueme, oremos al Señor Padre, háblanos al corazón Y que los próximos minutos sean de motivación en nuestra vida Te lo suplico en acción de gracias en Cristo Jesús Y todos decimos amén Pueden sentarse, muchas gracias a los jóvenes de alabanza Han hecho un esfuerzo estar con nosotros, a las autoridades Muchas gracias Amigo y hermano, dime con quien andas Y te diré donde terminas Vamos a hacer un ejercicio A ver, ponga la Biblia ahí tranquila en su lap, en su pierna Y quiero que saque conmigo el dedo índice A ver, saquen el dedo índice Todos con el dedo índice Todos con el dedo índice Ah, mire su alrededor Mire cuál es el índice El otro, el otro me está sacando No me hacía la cosa ¿Ah? A ver ¿Qué le dije yo? Saque el dedo índice ¿Y qué hizo usted? Ah, 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 ah ¿Se da cuenta la ley de la influencia? ¿Se da cuenta cuán importante es fijarse en los detalles? ¿Se da cuenta que usted, como dicen en mi pueblo Ni cuenta se ha fijado cuando ya está torciendo? Porque cuando lo ponen con un buen compañero Cuando duermen en una cuadra limpia Cuando está con un buen maestro Ese maestro usted lo motiva No le impide su crecimiento Yo tengo una maestría en docencia universitaria Y peleo mucho con los docentes seculares O los docentes básicos de la escuela Porque hay docentes que dicen Esta clase no la pasa a nadie Entonces ¿Para qué la da? Le digo yo Usted es un facilitador Y la gente no va a imitar lo que el maestro dice Va a imitar lo que el maestro hace Y el señor nos dice Mire señores El problema de ustedes ha sido Que siempre han relacionado la religión con Jesús Y Jesús no era religioso Es bien curioso Dígame cuántas iglesias fundó Jesús Dígame cuántas parroquias construyó Ni una Si no que decía Mire señores yo vengo a manifestar Lo que Dios les quiere regalar Porque Cristo es la manifestación de Dios El que caminó entre nosotros Y el señor nunca diga Haga como yo digo No, él decía Hagan como yo hago Por eso la invitación de esta noche No es que siga una fe Una religión A un pastor A un párroco Esa es su prerogative Es su decisión Mi invitación Es que siga Jesús Lo puedes seguir de varias formas La primera Como maestro Diga conmigo ¿Cómo? Maestro Mire Ninguna persona que camina con inteligentes Termina bruto Nadie A Pedro Dicen Pedro era un simple pescador Del Nuevo Testamento Así lo conoció Pero después de haber caminado Tres años Que duró el ministerio Tres años y medio De Cristo Ese tipo tenía un montón De conocimiento El problema es que nosotros En lugar de buscarlo de arriba Buscamoslo por medio En lugar de buscarlo bueno Buscamoslo bajo Y comenzamos a complicar Nuestra vida Entonces tú puedes seguir a Jesús Como maestro Y como maestro Te va a ir bien ¿Por qué? Porque te enseña a respetar Lo primero que nos enseña Jesús a respetar Son las autoridades Palabras de Jesús De ese libro A César Lo que es de César Vaya Como maestro Te va a funcionar Te va a ir re bien Porque nos enseña principios La religión hace otra cosa ¿Qué hace la religión? Impone O cumplís O te saco O cumplís O te castigo O cumplís O te pongo una penitencia Pero Jesús no es así Jesús como maestro Es un facilitador Quieren contar Mire Por favor póngale ¿Cuántos mandamientos Tiene la palabra Del Señor? ¿Se acuerda? 613 ¿Se acuerda usted de eso? Oiga esto Lo que dice el hombre Es una gran verdad El Señor Lo dio en el Nuevo Testamento Dos Porque del Antiguo Testamento De los 10 Que entregó Primero ¿Se acuerda Que el corito Que decía De los 5 Que tenía Uno se lo dio A fulano Usted la cantaba Cuando estaban las piñatas Así era Le dieron 10 mandamientos Sabe que hicieron Los religiosos Los convirtieron En 613 A tal grado Que nadie le llegaba Al nivel ¿Hay hombres aquí presentes? Chequeen su DUI Porque si es que Algunos Yo no sé Cómo están las cosas Pero bien Voy al punto Usted dice Mira es que con eso Es imposible andar ¿Se entiende el término Andar todavía? O ya no ocupan eso Hoy los jóvenes Dicen trayentes ¿Si? Se traen ganas Son trayentes ¿Verdad? En mi época Era como el novio La novia ¿Verdad? Dice la pareja Los trayentes Pero voy al punto Usted como hombre Dice mira Es que con esto Es imposible Yo le mando flores Yo le mando esto Yo le mando lo otro Y no se puede Así eran los religiosos Porque los religiosos Se Si No se categorizan Se caracterizan Por creérselo Saberlo todo En lugar de Deber a su hermano Cuando usted ve a una persona Que no sabe ilustrar los zapatos Que hay varios Ya los vi yo No le han enseñado La técnica aquí Del alcohol Y del algoncito Con el agua No la han aprendido todavía No la pato todo chucos Venga Venga Siente aquí Ensaya con los míos Cuando termine con los míos Sigue con los suyos Ahí tú no vas a aprender Nunca nada Nunca Y ojo Dice la Biblia Que Dios resiste al soberbio Pero da gracia A los humildes Entonces si quieres Seguir a Jesús Como maestro Te va a ir bien Luego dice la palabra Cuando hablaba del Señor ¿Verdad? Porque yo no vine A buscar a los sanos Porque los sanos No tienen necesidad de medicina Vaya te va a ir bien A mi me encanta Un buen docente Un buen maestro Un buen mentor Se va a tomar el tiempo Con el alumno Que no del ancho Porque la vergüenza Que se regrese a su casa Después de una academia Como esta No recae sobre usted Recae sobre el maestro Que no tuvo la capacidad De enseñarle Esa es la verdad Ese es Jesús Por eso abrazaba a los pecadores Porque los santos Querían que eran santos Quiero regresar A los 613 preceptos Los convirtieron Para que nunca se olvide La fruta A ver ¿Cuál es la fruta Que representa al Salvador? La nona Dice El jocote Para usted A saber cuál es Porque no sabemos El izote Hasta nos lo hartamos En huevo Pero el punto Es que ¿Cuál es la fruta Que representa al Salvador? A ver cuál va a ser No tengo la menor idea El mango El jocote El papaturro A ver ¿Qué más hay por aquí? Carajo Si no mi hermano Es que si ya iba mal Pero ¿Cuál es la fruta? A ver No tenemos una fruta nacional Pero tenemos la flor nacional ¿Y el pájaro nacional cuál es? El picón Picón Dice Que es terrible Pues el punto Resulta que Para que no se nos olvide Los 613 preceptos La granada Que nosotros conocemos Como granadía Es el fruto Representante Del pueblo de Israel Y ese fruto Tiene 613 semillas Un día le pregunté A un guía Y un Se llama Zvi Harpaz Zvi le digo Y es cierto que el fruto Tiene 613 semillas Contálame No mejor te creo Le dije Porque está bueno De vuel lado Pero vaya el punto Si no quieres seguir a Jesús Porque yo no creo en Dios Te felicito Porque la Biblia dice Que los brutos No creen en Dios Eso dice la Biblia Y se lo voy a probar Con ciencia No me voy a convencerle De nada Yo en media hora me voy Nada Puede haber creado Un todo Toda pintura Tiene un pintor Toda canción Tiene un autor Todo Es imposible Científicamente Que de la nada Se cree todo Es imposible Que el sol Esté a la distancia De la luna Y la luna De la tierra Y la tierra De la luna Y la constelación Es imposible Por eso dice la Biblia Ey Dice el nezo En su corazón No hay Dios Pero vamos de regreso No yo no creo en Dios Súper Sigue a Jesús Como maestro Te va a enseñar A respetar A los mayores A respetar A las tradiciones De tu casa Pero Jesús Nunca te invita A hacer nada Que no sea adecuado Pero que es lo que Él te pide Sígueme Hace muchos años Aquí en El Salvador Había o existe todavía Una pista De carros Que después Hizo de moto Después hizo cartódromo Y hoy andan hasta Corriendo ahí Que se llama el jabalí Hay alguien de Saltepeque Por aquí Allá Usted sabe que estoy hablando Por ahí está Toda esa lava Donde viven Todas las suegras Del Salvador En el jabalí Y había un corredor Bien famoso Yo era un niño Yo tengo 55 años Pero yo no se importa Y nosotros Hicimos saber A correr a Carlos Y César Chacón Dos muchachos Señores de Santa Tecla Que eran mecánicos De motos Que eran ávidos Pero tremendos Para correr motos Y un día En esta locura Le dije Mire don César A mí me gustaría Manejar como usted maneja Yo no tenía la moto Porque siempre tenía Ni el pisto Ni la experiencia Ni la edad Al hombre me dijo Te voy a enseñar Metete a la pista Y agarramos una moto Aquellos que conocen De motocicleta Una 750 Ford De la Honda Cuatro cilindros Que es un mastodonte Es tan fea Que de cariño Le hacíamos la camello ¿Imagínese? No tiene algún compañero Que le diga De ese tipo de apodo ¿Vean? Cuando nació No sabían si mordía O ladraba Pero bueno La cosa es que ahí Estaba el bicho Agarralo mi amor Agarralo Vos le digo El otro Veamos que no Veamos que paz Mire Y sabe que me dijo Solo seguime Esta fue la lección De mi vida Donde he inspirado Este speech Esta charla Y yo me recuerdo Haber comenzado Con don Carlos Solo a seguirlo Uno va aprendiendo El trazo de la pista Aprende el trazo De la pista Aprende el trazo De la pista Las primeras tres vueltas Yo me refrenaba Y él poco Despacito De treinta Cuarenta Y no llevaba Cincuenta Sesenta Setenta Ochenta Y la ley es Que usted tapa El tacómetro Tapa el velocímetro Y solo deja Donde está la zona roja Si usted va pendiente De la velocidad Anda nervioso No sabe la velocidad Es su confianza Y recuerdo Que con el paso De las vueltas Que nos dimos Menos de ocho A doce vueltas De repente me dijo Seguimos Y yo me salgo ¿Ya me había enseñado? El trazo Y los tiempos De esa pista Eran de uno cincuenta y dos Ese era un buen tiempo Y nosotros Andamos poniendo Uno cincuenta y ocho Uno cincuenta y seis Uno cincuenta y tres Uno cincuenta y dos Te das cuenta Si usted quiere Llegar algo en la vida No córra Siga un buen ejemplo Usted no se viste Como se viste Porque quiere Usted tiene un ejemplo En alguien que está pensando Tiene un artista favorito Tiene un cantante favorito Espero que no sea Bad Bunny Porque ese es pecado No van a ir al reino de los cielos ¿Amén? Van a estar al reino de las cabras Ahí van a quedar Pero voy al punto ¿Quién es su mentor? Siga Jesús Como maestro No les va a ir mal Número dos Siga Jesús Como señor Yo tengo que aprender mucho La disciplina que ustedes tienen Cuando se saludan Y se cuadran Y dan Iba un caballero En una bicicleta Y se detuvo Y le digo al jefe Si podía pasar por ahí No le digo regresate Está bien Agarró de un mentira Pasarle Pero me encanta eso Hay disciplina Cuando tú sigues A Jesús como señor Te va a enseñar valores Que desconocíamos ¿Y cuáles son los valores? Los valores del reino De los cielos ¿Y cuál es el valor Del reino de los cielos? Lo dice el Padre Honestro Y hágase tu voluntad Hacia los cielos Como en la tierra Si no está difícil ¿Y cuáles son los valores? ¿Amarás a tu próximo? Como a ti mismo Ey fulano Fíjate que No he hecho la tarea Ay ve como Alice Que te traben a vos Te van a arrestar Igual la chava A verte Te va a agarrar No hombre Tranquilo Vení te voy a ayudar Yo nunca fui un muchacho Brillante en la escuela Pero yo aprendí A leer a mis maestros Y mentores Y les he contado En la iglesia Donde yo predico Que si yo estaba Trabado en el examen Llegaba el maestro Y se me quedaba viendo Ah López Decía López Yo ponía el lápiz En la A No me decía En la B No me decía En la C Bye bye Ponía ya Bye Si es cuestión de lógica Hermano Pero siempre existe Un hecho leña Que cuando va a hacer El examen Se enroja Como que Esos tipos Van a arder En el infierno Todos ¿Me entienden Lo que yo digo? Porque usted quiere Una ayudita Si no es mayor cosa Una consulta ¿Vean? Esos son los valores Del reino Aquí viene el valor Del reino Que a muchos No les va a gustar Todo lo que el hombre Sembrare Así que no me va a confundir Estoy pasando Por un desierto Espiritual Mango Es consecuencia De la hecho leña Que sos Son dos cosas Completamente diferentes Tú puedes seguir Mira Jesús Como maestro Te va a enseñar Muchas cosas Bonito Despacito Despacito Él llegó Uno de los pescadores Sígueme Le decía uno Al otro Le decía Sígueme Y uno que salió Más vivo Porque siempre Hay un vivo Siempre hay un vivo Ese se llamaba Saqueo En inglés se dice Saquías Y en ese evangelio De Lucas Si tiene chance Hoy o más noche En el capítulo 19 Cuenta esta historia Y dice que este Saquías Era cobrador De impuestos Y era Billetudo Tenía billuyo Él ya andaba La chivo wallet Ahí la andaba Ya con bitcoin Y todo Le tengo que contar Dos chambres Para que entendamos De qué se trata El primer chambre Los cobradores De impuestos De los romanos Eran comisionistas O sea Que el recaudador De impuestos Era un trozo De truango Era el rentero Llegaba Donde la gente Le decía Ajá Le dijo ¿Qué pasó? No fíjate Que no tengo Lo de la cuota Ahí del hombre Bueno Dame lo que tengas Pues Ah pues Si yo te puedo Darito Tres dragmas Hablando de monedas Bíblicas Tres dragmas Vaya Tres me vas a dar Yo te voy a anotar Uno cincuenta Ese era saqueo Habrá algún saqueo aquí Hasta la pasta de dientes Anda vendiendo El hombre Siempre hay gente así Pero vaya agarrando La onda Aparte de ser Cobrador de impuestos Un súper trinquetero El chamaco Era como Avidoso A mí me encantan Las personas así El salvadoreño En el mundo Es conocido Por esto Lo digo Con mucho respeto Si habrá No creo Pero si hay Con respeto Usted puede ver Otras nacionalidades Sobreviviendo En Estados Unidos Y los salvadoreños Siempre destacan Siempre Nuestros hermanos Que no tienen documentos Que migraron De manera irregular O han perdido el trabajo Se van afuera de lugares Como Home Depot Por un freo Un vidri Que ahí permanecen Entonces llegan Los americanos Los contractos Los que andan haciendo Y llegan con un pica Y dice Tengo dos electricistas Dos fontaneros Un piso No sé qué No sé cuánto Y la segunda pregunta ¿Cuántos salvadoreños hay? Porque salvadoreños se paja ¿Alguien dice amén? Claro Pues este era Yo creo que el salvadoreño Y resulta ser Dice Lucas capítulo 19 Dije que a Jesús Lo puede seguir Como maestro O como señor Bien Este loco Descubrió la fórmula A ver ¿Cuál es la fórmula de Jesús? No quiero cruzar textos Un día Habían estado Escuchando sus enseñanzas ¿Sí? Y se les hizo tarde Como a esta hora Y le dijeron Los señores Mira señor Este La gente no ha comido Pero no deben de comer ustedes Dijo El señor siempre Es un maestro Deben de comer ustedes Ya les había dicho No solo el pan vivir El hombre Deben de comer ustedes Pues aquí no hay nadie De repente ven un bicho Que andaba dos panes Y no hay cuantos peces Mira Hay un cipote Y creerlo Quitamos Y lo fueron a traer Y la gente cree Que el milagro No tiene que entenderlo Pero cuando lo estudia Le va a encantar La gente cree Que aparecieron Las canastas llenas de pan Las canastas son medidas A ver Una mano de tomates ¿Cuántos tomates son? Hoy solo son tres A ver A ver Me da una mano de tomates Así la manita De la vieja Ni modo Una mano de tomates ¿Cuántos son? Vale Entonces Las canastas de pan Son medidas ¿Sí? Por favor Sea amplio en criterio Pues resulta ser Que cuando le quitan Los panes al cipote Y le quitan los peces Pedile a todos Que oren O sea Que se inclinen No significa Que hay que orar así La oración Es otro tema Para otro día Decirles que oren Y repartieron sus discípulos ¿Sabe cómo se hacía? En la antigüedad Como hicimos hoy Con la Biblia Llega el de la esquina Y entrega el pan Y el pez Y comienza a partir Su pedazo Y el otro par Su pedazo Y el otro par Su pedazo Y el otro par Su pedazo Y todos Mira Ha sobrado Le dijo No es que aparecieron Los sándwiches De software Hechos de pollo Ahí Ni de pescado Sino que el milagro Se da cuando yo comparto Y el otro comparte Y este comparte Y este comparte Ahí viene la multiplicación De los peces y el pan Pues este que era Cobrador de impuestos Y un súper trincotero llamado Saqueo Había visto el rollo No digo Si el billete está aquí Y ya se lo voy a probar Dice que corrió A subirse en un árbol Que es un árbol De sicómoro La característica Es como Es un árbol ancho Pero no es difícil De treparse Alguien es bueno Para subirse aquí A los palos Alguien puede cortar Cocos así sin lazo Sino que tipo Mono Ese es un arte Y con la boca Bajan con el cuchillo Y los cocos Agarraron entre las patas Vienen para abajo Ese era él Y dice que Se fue y se subió Porque él Quería ver pasar a Jesús La sorpresa De este muchacho Sequíes Es que cuando Jesús Va pasando Jesús se detiene Y lo llama por su nombre Él le dice Bájate Y este como sabía Pero como el hombre No se puede quedar callado Jesús le dice Es necesario que me hospede Y en tu casa En esa época En el contexto histórico Quedarse en la casa De alguien era normal Porque las distancias Eran grandes Y no teníamos vehículos Como hoy Hay una ceremonia Muy interesante Que se llama La ceremonia del café Tal vez le sirve En algún momento Para que su compañero Entienda Hey mira vamos a estudiar Excelente La ceremonia del café Consiste En que comienzan a tostar Primero Los granos al fuego Los beduinos Quiero que se ubique Como era la cosa No es como hoy Entonces comienzan a Yo eso lo aprendí En el desierto de Arad Comienzan a hacerle el ritmo Y están tostando Y están cantando Todas sus historias Los salmos son cánticos Son historias Luego agarran En el mortero A moler el café A deshacerlo Y luego lo preparan Como usted lo conoce El café Muzum Amén Extra Ácido y amargo O listo Si existe todavía Igualito Bueno Resulta ser Que le dice el señor Es necesario que me hospede Yo en tu casa Hoy Esa es la traducción Y cuando llega Como aquel estaba Espérate Sabe mi nombre Me pidió venir a mi casa No yo no me quedo picado Oiga la inversión que hizo Preste atención La inversión que hizo Y no se pone de pie Y le dice Señor Este Si en algo te he defraudado Si era un gran mañoso Hermano Estaba midiendo Si el señor Sabía que era macaco ¿Me entienden? Él estaba midiendo A ver si era trinquetero Señor Si en algo he defraudado Hermano Está como aquel ladrón Que agarraron Y le preguntaron ¿Qué pasó? No yo pasando Iba Y me pegó a mí El teléfono En mi iglesia Dice la gente Pastor Mire que bendición Me encontré un teléfono En el Budis Que bendición va a ser Se lo ha robado Porque no era de él Oiga lo que dice Saqueo Señor Si en algo he defraudado A los pobres Preste atención Que era un gran inversionista La mitad La mitad Nos dijo todos mis bienes La mitad de mis bienes La quiera de los pobres Cuando Jesús nota Que él habla de su dinero Que era lo que más amaba Porque era un cobrador de impuestos Porque era trinquetero Porque era maluco Dice el Señor Hoy ha llegado la salvación A esta casa Tú puedes seguir a Jesús Como maestro Pero puedes seguir como Señor El que decide por ti Padre Dame la guía Señor Enseñame Despacito Él lo va a llevar Despacito No lo quiere presionar No quiere que se haga pastor No quiere que se haga religiosa No, no, no Despacito Lo va a llevar Y la tercera Que es la más importante Lo puede seguir como salvador Para mí Esa es la más importante Y le explico por qué Algo sucedió hace muchos años En el huerto del Edén Génesis capítulo 3 Y Dios había hecho Una creación bien bonita Y de repente Dice Génesis 3 Que apareció una serpiente Que era más inteligente Que todos los animales Que Jehová Dios Había creado Y le dijo a la mujer Con que Jehová Os ha dicho Que no comas de este palo No, 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 no Dijo eso ¿Sabes qué? Deberías de comer Porque el día que comas Tus ojos serán abiertos Y va a ser igual que Dios Ese día Entró lo que se llama Y conocemos como El pecado original Y la palabra En el Nuevo Testamento Dice por cuanto todos pecaron Están destituidos De la gloria de Dios Aquí viene la necesidad De un salvador Un alibi Un sacrificio digno Un cordero sin mancha Porque mucha gente Yo soy bueno Yo soy bueno La Biblia dice Por cuanto todos pecaron Están destituidos De la gloria de Dios Entonces mucha gente dice Yo no necesito un salvador Porque yo no he hecho nada Se lo voy a probar ¿Por qué envejece? ¿Por qué envejece? El pecado El tiempo Dios vive en la eternidad Este es un mensaje Para aquellos religiosos Que dicen Yo me levanto A las 3 de la mañana Pastor A las 3 de la mañana 7 días de la semana Yo le calmo a mi Cristo Fíjate que en el cielo No hay reloj Dios vive en el griego Ayon Que es un presente continuo Él vive en la eternidad Por eso Él dice Yo soy el alfa La omega El principio El fin El que es El que era Y el que ha de venir Ahora si tú te levantas A las 3 de la mañana Porque te conviene Porque estás relajado Porque tus pensamientos Se dan gloria a Dios Pero que vas a apantallar a Dios Porque te levantas A las 3 de la mañana Ahí lo tienes sin cuidado Lo que necesitas Hablar contigo Entonces cuando nosotros Estamos siguiendo al Señor Como Salvador Es porque reconocemos Que hay algo Que necesito arreglar Y no lo ha podido arreglar nadie Le voy a contar algo Que en algún momento Lo van a ver Porque estamos subiendo de nivel Todo lo que estamos aquí Nosotros predicamos En todo lugar Hace 3 de domingo Estamos en los prostíbulos De la avenida De los dos lados El lado de la gente Straight Y el lado de la gente Gay Y hacemos exactamente Lo mismo Y regalamos Las mismas Biblias A las personas Que están ahí Al principio Un poco De sentimiento Nos toca predicar En centros penitenciarios En Bartolinas Y les voy a contar Un fenómeno 6.024 reos Sector 5 Y obviamos el nombre Del lugar Y cuando llegamos Y ven que entran Las guitarras Comienzan a aplaudir Y un día Que yo estaba predicando Habían unos reporteros Dentro de ese lugar Y nos pusieron Un micrófono Como este Ay Este asunto Se va a complicar Porque nosotros No venimos A hacer un espectáculo Venimos a predicar Pero cuando entramos Comenzaron a aplaudir Y me dice El mexicano Que te llevaba el report Y por qué te aplauden Me dijo Y por qué te reconocen así Como que fueras Un cantante de música Contemporánea O rock Mira le digo Que nosotros Lo pasamos bien Cuando venimos a predicar Pero este es el fenómeno Que les quiero contar Tan pronto yo entro Tal vez usted me ayuda Yo pregunto Y usted responde ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? ¿Y a su pueblo? La última ¿Cuántos somos cristianos aquí? Bueno Así dicen en el penal también Pero este libro dice No todo el que me dice Señor, Señor Entrará reno de los cielos Sino el que le hace La voluntad de mi Padre Que está en los cielos Ahí es donde lo necesitas Como salvador Entonces la broma Que les hago a los hermanos Cuando dicen eso Imagínense 6024 malandros Hay gente que si se ponen De acuerdo Ahí lo descuadra Sí, no puede salir usted Sí, para Ocho Ocho Colegas cuidando Nos hartan vivos Lo que pasa es que Los locos nunca se ponen De acuerdo El que entendió Entendió Si no, estudie Pero si Si esos locos 6024 Contra 8 Y 5 que entramos nosotros Nos pueden matar A mordidas Literal Entonces hago la pregunta Yo ¿Cuántos somos cristianos? Amén Dicen todos Y luego les digo Entonces ¿Qué hacen aquí? Porque ellos les vendieron Que de chiquito Su abuelita Las llevaba a la iglesia Y se ponen todos los coritos Y se ponen hasta La Biblia de memoria Pero aparentemente No les funcionó Porque no vieron a Jesús Ni como maestro Ni como señor Ni como salvador Sino que lo vieron Como una alternativa No hombre No te preocupes En algún momento Los códigos del país Cambiaron Los mentores Y jefes Y maestros de aquí Les van a enseñar esas cosas En la historia Que van a estudiar del salvador El cipote se convertía Y no lo tocaban Después no les creían Y lo seguían tocando Tengo una pregunta ¿Conoces a Jesús como salvador? Porque ¿Por qué lo necesito? Porque ese libro dice No hay justo ni a un uno No hay nadie Puede lograr ser santo No se puede Pero mira que lindo Que como maestro Te va a llevar Despacito Que como señor Te va a ayudar a tomar Buenas decisiones Y como salvador Se ofrece A pagar el precio Por ti Mira a mi me han pasado Cosas lindas Como también feas Usted sabe que nos linchan Públicamente a cada rato Pero me pasan cosas Que voy a comer Con la familia Con la dama No sucede Ahí se los dejo Para los que andan pensando Que el señor Es maravilloso El señor es este El diablo te pagó El plato choco Pero bien Estamos con la familia Comiendo Y de repente Yo le digo Mis hijos son tres Alguien me preguntó El otro día Pastor ¿Cuántos hijos tiene? Tres Todos vivos Algunos tontos Pero todos se hartan Porque así son Y a la hora De pagar la comida Me dice Pastor ¿Su cuenta La pagó el señor Que está allá? No Ya el señor Levanta la mano Pastor Hay personas Que me han hecho Que me han hecho Ese favor Otro ejemplo Aquí nomás De pena En los aviones A mí toca visitar Iglesias filiales Una vez al mes Y muchachos Que hemos becado En la iglesia Muchachos Que han crecido En la iglesia Muchachos Que se han graduado En la iglesia O trabajan de pilotos O trabajan de sobrecargo Y cuando voy entrando Y me toca el asiento Allá atrás Por el último inodoro Pastor ¿A dónde va sentado? En el 27J Es de nombre Pastor Permítanme A rato viene Mire Le cambiamos el pase De abordar Hoy va sentado En las piernas Del capitán ¡Aza! ¡Qué lindo el señor! Y dice ¡Uy chica! ¡Qué bárbaro! ¿A qué voy? ¿Me entienden Lo que es la gratitud? Cuando Cristo Y ahí se la dejo A la medida De los que dicen Ser cristianos Cuando Cristo Te ha salvado Una de las evidencias Que eres salvo No es que eres santo Y perfecto Esa es ¡Pah! Una de las evidencias Que Cristo te ha salvado Es que tú eres una persona Con mucha gratitud Y cuando vas tropezar A otro No te la vas encima ¡Ah! Porque tú de ahí Saliste también Por eso la palabra Dice misericordia Quiero y no sacrificio Entonces si alguien Me pregunta hoy ¿Y debería yo seguir A Jesús como salvador? Pues le voy a leer Que dice la Biblia En el Evangelio de Juan Capítulo 3 Versículo 16 Que lo podemos De memoria Dice Que de tal manera Amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree Esto en el griego Es un presente continuo O sea creer Creer Seguir creyendo Todo aquel que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Pero no termina ahí Y esta es la condenación Dice el siguiente versículo Del 17 al 19 En que la luz Vino al mundo O sea Jesús Y los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran Malas Fíjese bien Quiero hablar De un término Interesante Los hombres Amaron más las tinieblas Porque en las tinieblas No se ven las cosas Voy a hacer preguntas necias Pero por favor Ustedes son mayores De 18 Entonces puedo hablar De estos temas aquí Les voy a contar un cuento Porque a mí me han contado Yo nunca he ido Amén Pongan atención Dicen que en los lugares Donde uno va a cochinear Ahí no hay muchas luces Todo es oscurito Y los bares ¿Cómo son? Ay nadie ha ido Estás huevolo ¿Y cómo son? Hay luces Como con aquí La entrada aquí A la academia No vea Son oscuros No los conocemos Dije el hermano Pero bueno Dios la reprende en privado Pero bien vamos al mundo Miren Entonces los hombres Amaron más las tinieblas Atención Que la luz Esta es la palabra Que quiero que le ponga a Coco Porque tenían vergüenza Yo tengo 55 años Voy a confesar algo Y hay pruebas médicas Que me tengo que hacer Que no me las he hecho El que entendió Entendió Y el que no Que pregunto Allá llegó tu pastor Aquí lo teníamos No digo yo Mejor perdón de un gringo Amén Todo sea por los papeles Pero el que vea Voy al punto Porque me da vergüenza ¿Cuántas mujeres Saludereñas No han muerto Por no hacerse una citología? ¿Cuántas mujeres No han muerto Por no hacerse una mamografía? Porque tienen vergüenza Porque todo es vergüenza Así es el pecado Y si lo que estoy diciendo Es mentira ¿Por qué se esconden? ¿Por qué tienen volados Para bajar? Me han contado Me han contado Yo no sé ¿Cómo era la cosa? Amén ¿Y por qué tienen cortinas Para cerrar? ¿Y por qué? No, mira Aquí no le tomamos su nombre Porque el pecado Da vergüenza Pero el Señor No vino a avergonzarnos Sino que dice la palabra Que Él vino a darnos Vida y vida a Él Abundancia Entonces Por favor No tenga vergüenza De seguir a Jesús En las tres etapas Que propuse esta noche La primera ¿Cuál era? Como maestro La segunda era Como Señor Y la tercera Como Salvador ¿Qué gano Si lo sigo Como Salvador? Con esto aterrizamos En el Evangelio De Juan Capítulo 14 Versículo 6 Él hace una declaración Jesús Fortísima No se dice fuerte Se dice fortísima ¿Y saben qué dijo? Jesús dijo Yo soy El camino La verdad Y la vida Y esto es lo más grave Preste atención No se enoje conmigo Lea la Biblia Y nadie Viene al Padre Si no es por mí O sea que yo puedo pasar Una vida en el Tíbet Puedo pasar una vida En un monasterio De los chinos De los coreanos De los de yoga Puedo hacer lo que yo Que puedo donar Mis órganos A la ciencia Y eso no me va a llevar A la presencia de Dios Lo que necesito El día de hoy Es seguir a Jesús No importa En cualquiera De las tres etapas Porque una te va a llevar A la otra Pero la más importante Es seguir a Jesús Para que Él sea Mi Señor Y mi Salvador ¿Sabe qué dice la Biblia? Si confesamos Nuestros pecados Nuestros errores Pecar es errar al blanco Errar al blanco Si confesamos Nuestros pecados Dice Él es fiel y justo Esto me encanta Para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad Yo soy salvo Pastor Ok Está bien Tienes razón Tienes gratitud Para con Dios Te ofende Ofender a Dios Hay cosas Que uno no las hace Porque ya hablamos Con el jefe Y Dios nos bendijo Con buenas esposas Y en la plática Que tuvimos Antes de comenzar Todo decía Solo eso Pastor Ya es la mitad Es correcto Es correcto Dios nos ha bendecido Con toda bendición Y toda bendición De Dios No es un carro No es una casa No es una visa No es una carrera Toda la bendición De Dios Es poder tener A su Hijo Jesucristo En nuestro corazón Como maestro Como Señor Y como salvador El que tiene Es para el que oiga Vamos a hablar al Señor Padre te damos gracias Por la juventud Por los maestros Por los docentes Por las autoridades De esta casa Gracias por tu evangelio De Lucas Donde el Señor Está hablando claramente Y le dijo Uno Sígueme Y recordamos La otra parte Del texto Donde el joven Dijo Permíteme que vaya Primero Y entierre a mi padre Y Jesús le responde Señor Con toda autoridad Deja que los muertos Entierren a sus muertos Y tú ve Y anuncia El reino de Dios El día de hoy Señor Hemos hecho una propuesta Tan bonita Y tan clara Y tan sencilla Que no tiene nada Que ver con religión Estamos invitando Señor A todos los alumnos A los docentes A las autoridades A que podamos seguir A Jesús De tres formas La primera de ellas Señor Como maestro Porque nos va Por sendas De justicia Porque como dice El salmista Su vara Y su callado Nos infundirán Aliento Padre En segundo lugar Hablamos de seguir A Jesús Como Señor Como el que nos ayuda A tomar buenas decisiones Tu palabra Dice en el salmo 128 Bienaventurado Todo aquel Que teme a Jehová Que anda en sus caminos Y en tercer lugar Señor Last but not least Dice el americano Último Pero no menos importante Es reconocerle Como Señor Y Salvador De nuestras vidas Señor yo oro El día de hoy Que si alguno De los jóvenes Que están acá presentes A uno Te han invitado A su corazón Puedan abrir Su mente Su pensamiento Y evaluar Lo que han escuchado El día de hoy Señor no pretendemos Que se conviertan En ninguna iglesia Ninguna religión Solo queremos Que tenga una relación Personal para contigo Y si alguien Esta noche Nunca ha invitado A Jesús A su vida Ahí donde está Ahí en su mente Con su boca Porque no dice Conmigo Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Yo creo que Tú eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y resucitaste El tercer día Me arrepiento Señor Soy pecador Perdóname Salva mi alma hoy Para cuando yo muera Puede estar en tu presencia Por siempre En Cristo Jesús Hoy te declaro Mi Señor Y mi Salvador Y con gozo Todos decimos un fuerte Amén Le damos una ofrenda De palmas A nuestro Señor Si te gustó este mensaje Suscríbete